¿Qué es la Práctica Número 2? Los elementos que utilizaremos en esta práctica son la impresora 3D, el filamento PLA, la memoria USB, SD o microSD, cualquiera de las tres pueden utilizarse en las máquinas y el computador para hacer la configuración en el programa Ultimaker Curve. Para el desarrollo de esta práctica utilizaremos el programa Ultimaker Curve, lo pueden descargar fácilmente en la página de internet. Hacen una búsqueda en Google y pueden descargar el Ultimaker Curve, en este caso tenemos la versión 4.5, puede ser una versión superior. Esperamos a que cargue el programa y acá nos abrió la interfaz gráfica de Ultimaker Curve, en ella vamos a tener la base de impresión. Esta representa el área real de la impresora que vamos a manipular físicamente. En este caso tenemos, en la parte superior izquierda, tenemos la configuración de varias impresoras. Hoy utilizaremos la Prusa i3. Luego procedemos a cargar el archivo, en este caso lee archivos STL. El archivo STL se puede descargar de unas páginas de internet, un repositorio gratuito, o pueden hacer sus propios diseños en programas como Inventor, Fusion, SolidWorks, Solid Edge. En este caso tenemos una visera o una careta. Abrimos el archivo STL, que es la configuración. El programa carga, el diseño 3D. En este caso es un diseño plano, o sea, no vamos a tener voladizos. Entonces la configuración se hace rápidamente. Luego pasamos a la parte del lapicito, acá en la parte superior derecha. Y de ahí vamos a tener las configuraciones básicas del diseño. La idea de este Ultimaker Cura es generar un archivo G-Cup. El archivo G-Cup es el que lee la máquina sus tres ejes, X, Y, Z. Entonces acá lo primero que podemos hacer es configurar la resolución de la máquina. En este caso podemos utilizar uno de 0.2 milímetros, que es una resolución estándar. Y así le ponen 0.1, quedan las capas más finas. Pero una impresión de 0.2 es una impresión de buena calidad. Luego en calidad tenemos la confirmación de la altura de la capa, en este caso 0.2 milímetros. Desplegando sobre la pestañita de cada título, tenemos por ejemplo perímetro, podemos configurar grosor de la pared, recuentos de línea de pared, que son las veces que pasa por el borde, en este caso vamos a poner dos. Y acá en capas superiores es cuántas capas tira, cuántos pisos va a tirar en la parte superior y también en la parte inferior. Comúnmente pues uno le coloca dos, claro que ya depende de la persona que está haciendo la impresión de cómo la quiere. En este caso con dos es suficiente. En relleno es la parte interna o geometría puede generar vacíos. Es decir, una configuración de densidad de relleno de 100%, lo que tenemos es una pieza sólida en su interior. Entonces todo el material fundido va a rellenar todos los espacios. Y si le ponemos un 20% van a quedar espacios o aire, esto permite que la impresión sea más rápida, se gasta menos material, pero queda más frágil la pieza en presa. En este caso para efectos prácticos vamos a poner una densidad de relleno de 20%. La temperatura de impresión como va a manejar un material que se llama PLA. El PLA es un biopolímero o un termoplástico que sus temperaturas de impresión o de fundición están entre los 180 a los 220 grados. La temperatura de 200 grados para el PLA que nosotros manejamos normalmente es adecuada para fundirlo y trabajar en ello. La temperatura de la placa de impresión es la base y también se calienta para mejorar la adherencia de la pieza y evitar que se despegue fácilmente. Entonces por lo general se pone entre 40 a 60 grados para este tipo de material PLA. La velocidad de impresión, o sea la velocidad en que se va a mover tanto en el eje XY, normalmente es de 60 milímetros por segundo. Puede ser más, pero si le ponemos mucha velocidad pues podríamos tener problemas de pronto que se nos dañen el proceso. Entonces mejor una velocidad más bien estándar que son 60 milímetros por segundo. Habilitar retracción. La retracción es que cuando el extrusor o la boquilla por donde sale el filamento fundido va a pasar de un lugar a otro. Entonces en este trayecto donde no va a tirar material fundido, él devuelve el filamento para evitar que se generen desperdicios. Entonces se debe habilitar. Y ya en refrigeración activamos los ventiladores que traen para refrigerar el material. En soportes esta opción la utilizamos cuando tenemos piezas con voladizos. Como por ejemplo si vamos a fabricar una especie de puente o una figura con los brazos por ejemplo extendidos. Entonces ese material tiende por gravedad a caerse. Entonces se generan soportes para evitar ese desprendimiento de material que dañaría la pieza en caso de no tenerlos. Pero como en esta geometría de esta visera no tenemos voladizos entonces no es necesario poner soporte y lo deshabilitamos. Y la adherencia a la placa es que él puede crear un borde adicional a la geometría que tenemos para mejorar la adherencia. Pero como en esta área de impresiones es bastante grande entonces no necesitamos adicionar ninguna adherencia extra. Entonces en este sentido pues vamos a poner que no queremos ninguno. Ya con eso tenemos la configuración básica para mandar a imprimir. Lo siguiente que debemos hacer es darle aquí en segmentación. Segmentación lo que hace es que le hace un rebanado, un procesamiento a esa imagen que está en 3D y la divide por capas. De la siguiente forma aquí nos da más o menos el resultado que se demora una hora y 51 minutos el proceso de impresión de esta careta o visera. Y si le damos aquí en vista previa podemos ver como se alcanza a ver más o menos el filamento que va derritiendo. Más o menos quedaría una imagen realista y simulada de la visera. Y vemos las capas como les decía la impresión 3D genera es capa por capa. Entonces lo que tenemos es que esta sería la primera capa, la segunda que le configuramos. Y luego de ahí para arriba va generando piso por piso. Y la que decíamos densidad de relleno en este caso no va a tener porque no tiene partes sólidas grandes. Entonces este sería más o menos el proceso simulado. Aclaro que aquí mire que sí que se ve el proceso de densidad de relleno. Que se queda como un vacío entre capas. Si le pongo un 100% pues la impresión se me demora más y tendría una pieza más rellena, más sólida. Entonces aquí veríamos el proceso simulado. Por último ya lo que debemos de hacer es introducir una memoria SD o micro SD en el computador. Y luego simplemente descargar o guardar en la unidad extraíble. Entonces le damos guardar archivo. Él hace el proceso de guardar. Y luego ya este USB yo la puedo retirar. Y ver el archivo GCOB que ya se nos mostraría. Al abrir la memoria SD o micro SD lo que obtenemos del resultado de guardar el archivo es un archivo GCOB o .gcode. Ese es el archivo que va a leer la impresión 3D. Entonces el siguiente paso es retirar la memoria y llevar esta memoria a la impresora 3D para que inicie el proceso. Tenemos la impresora Prusa i3. Este tipo de impresora se caracteriza porque maneja un cable USB para transmitirle el código GCOB a la máquina. Por eso en esta ocasión la tenemos conectada al cable USB. En los demás tipos de impresora que tenemos en el laboratorio de mecatrónica son más modernas y tienen un sistema de un puerto para ingresarle una memoria SD y así descargarle el programa que va a ser la geometría a imprimir. Pero en este caso les vamos a mostrar este proceso con el cable USB. El programa que utiliza este tipo de impresoras con conexión a cable USB. Por ejemplo es el Pronterface. Pueden existir otros tipos de programas pero el que mostraremos hoy es este. Entonces lo primero que hay que hacer es cargar el archivo que vamos a imprimir. En este caso es el que generamos en el paso anterior en el Ultimaker Cura. El que tiene la extensión .gcop. Este lo abrimos, se carga el archivo en la máquina. Ahí lo cargamos. Ahí se puede apreciar la geometría que se va a imprimir. Y luego lo que hacemos es conectar la máquina. Entonces le damos aquí, conectar. Luego de conectar, se enlaza y le damos el proceso de calentar el extrusor para poder introducir el filamento o PLA que vamos a utilizar. Entonces le damos aquí en Set, donde dice 200 grados, que fue lo que configuramos. Y también podemos darle de una base a que vaya calentando la base o cama caliente que le llamamos. Y acá vemos una gráfica de cómo la temperatura se va a ir estabilizando a los 260 grados configurados. Luego de que las temperaturas se estabilizaron en 200 grados para el extrusor y 60 para la cama, procedemos a coger la punta del filamento PLA. Y la introducimos por el orificio donde ingresa el filamento. Entonces vemos que por acá introducimos el filamento. Él tiene un sistema de piñones. Introducimos por el orificio y ahí ya quedaría instalado el filamento. Ponemos el ventilador. Y el paso siguiente sería poner a imprimir la pieza que configuramos. Aquí vemos como por la boquilla sale un material fundido o filamento. Y ese material es el que va a generar la geometría en X, Y, Y, Z. Por último, resta solamente darle print y ella empieza el proceso automáticamente. Como vemos en la siguiente imagen. Va a empezar a tirar el filamento fundido en la primera capa. De la geometría que se diseñó. Y ahí vemos el resultado de las primeras líneas de impresión. Esta pieza tiene una duración de una hora cincuenta y un minutos. Con base en las configuraciones que hicimos en el Ultimate Carcura. Por eso la impresión 3D es un proceso lento. Que depende del tamaño del área de impresión. Sería la cantidad de tiempo que necesitamos invertir en ella. Ahí lo que estamos viendo es el desplazamiento. Este movimiento que ven acá sería el desplazamiento en X. La cama en este tipo de impresoras tiene un desplazamiento en Y. Y los motores que vemos a estos dos lados tienen un desplazamiento en Z. Por eso la llamamos impresión 3D. Porque estamos manejando las tres dimensiones que conocemos en el mundo real. Vamos a hacer el corte en este punto y les vamos a mostrar después del tiempo, la hora y cincuenta y uno, cómo queda la visera ya fabricada. El resultado final la obtenemos desprendiendo la pieza impresa de la base. Y este sería la visera como resultado final después de una hora y cincuenta y dos minutos de impresión. Muchas gracias por su atención. Aprendimos a manejar el programa con Team Maker Cura, los parámetros básicos de configuración. Luego guardar el archivo, pasar ese archivo que es un G-Cup. Y ese archivo es leído por la impresora 3D. Y así es que obtenemos el resultado que vimos al final. ¡Gracias!